Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestra sesión de preguntas y respuestas de Beltrámbito a Casamayor. Mi nombre es Stephanie Maza, acompañada por el socio Gilbert. Saludos a todos. Stephanie, ¿cómo está todo hoy? Todo bien, gracias a Dios. Tenemos muchos clientes colombianos, pero tenemos muchas personas. En el último año, yo creo, Stephanie, que estamos viendo esa ola de profesionales, inversionistas, personas con talento, músicos, artistas, obviamente, y a empezar a averiguar de una estrategia para poder inmigrar a los Estados Unidos temporariamente o de una forma permanente. Esas personas realmente tienen la intención de venir de una forma permanente. Hay muchas estrategias, hay muchas formas para obtener visas para los Estados Unidos. Claramente tenemos la gran ventaja que colombianos también pueden hacer visa inversionista, que no todos los países lo pueden hacer. Eso es algo que debe estar atento a esa posibilidad. Y creo que ya por varios años las personas que veían ese país que estaba cambiando ya empezaron a sacar mucho de su dinero. Pero algo que nosotros siempre hablábamos, Stephanie, en el otro show que hacíamos de bienes y raíces y todo eso era que el grupo de personas que más invierte en bienes y raíces de Latinoamérica en la Florida es Colombia. Número uno. Ok, todo eso quiere decir que hay mucha oportunidad acá. Hay mucha forma, pero estamos viendo lo que yo te pueda considerar, Stephanie, una ola de personas de verdad. Igual que está pasando en Chile, igual que estaba pasando en Perú, igual lo estamos viendo y queremos que la persona sepa. Obviamente estamos aquí para ayudarlo en ese tiempo de necesidad y para formar una estrategia, no necesariamente a venir a lo loco. You know, dice Rome wasn't built in a day. It didn't burn down in a day. Es decir, no se va a terminar el país de un día para el otro. Hay tiempo para hacer un plan bueno y una estructura buena. Pero casi diariamente estoy hablando con profesionales, personas que tienen recursos, personas que capaz no tienen los recursos para visa inversionista, pero sí tienen el talento, el mérito, Stephanie, para un EB to an IW, para una residencia directamente. Están haciendo un plan de dos o tres años. Yo creo que esto es el principio, pero es un principio. Las cosas obviamente van a cambiar de una forma bastante drástica en dos o tres años. Sotener ese tiempo de planificación yo creo que es esencial, ¿no? Absolutamente. Y realmente desde el domingo la cantidad de colombianos que nos han contactado ha sido increíble. Estamos aquí obviamente para asistirlos, tal como comentó Gil en comparación a otros países que tal vez tenían menos opciones, por ejemplo, cuando fue a las elecciones de Perú. Colombia sí tiene la opción de la visa inversionista. Y aparte de ello, con nuestros, o sea, lo que estamos viendo con los clientes colombianos, hay muchos, muchos colombianos con mucho talento, con títulos universitarios, que son profesionales. Colombia es un país increíble, bastante desarrollado. Entonces las personas ahí tienen las habilidades y tienen el perfil que realmente los Estados Unidos está buscando. Entonces es un buen momento para explorar y para ya empezar a crear ese plan. Y hay manera de hacerlo. Hablé con alguien ayer que hay manera de hacer un plan a corto plazo, un plan a largo plazo. No hay que ir directo a residencia. Podemos hacer una cosa y después la otra para que usted y su familia puedan estar aquí más pronto. Entonces hay muchas, muchas. Lo bueno para los colombianos es que hay muchas, muchas opciones que tal vez hasta otros países no tienen. Yo, ciudadana, me casé y mandamos los documentos de inmigración en un mes. No me gusta, pero está bien. Nos dieron la cita de huellas y nos solicitan más información del patrocinador. Se detiene el caso. Obviamente, Katia, cuando solicitan prueba adicional, va a agregar un par de meses al proceso porque hay que solicitar esa prueba. Ustedes lo van a conseguir, van a mandarlo de nuevo, ellos lo tienen que revisar. Va a detener el caso por un par de meses. No va a ser algo súper drástico. Contésta lo antes posible. Así ellos te pueden responder lo antes posible. Recuerda que si usted, como la ciudadana, no cumple con el criterio mínimo para ser el fiador económico del beneficiario, entonces va a ser necesario que tengan un co-fiador. Y en la solicitud de previsional ustedes lo pueden presentar de ser necesario. Ana, saludos. Soy venezolana residenciada en Chile con pasaporte europeo, licenciada en educación con 12 años de experiencia. Quisiera irme a los Estados Unidos. ¿Cómo me recomienda para luego cambiar el estatus? Si entras con el pasaporte europeo y no tienes visa de turista, muy importante, entras con el ESTA. El ESTA es algo especial que entras sin visa de los Estados Unidos. Solamente puede estar acá 90 días. No puedes hacer un cambio de estatus de ESTA a una visa de trabajo o residencia profesional, como te fuera a recomendar, Ana. El tema es lo único que puedes hacer realmente del ESTA es casándote con un ciudadano americano o las categorías que se llaman categorías inmediatas para la residencia. O ajuste cubano. Afuera de eso, estamos hablando que saques capaz la visa turista si estás interesado en eso primero o capaz de entrar como estudiante a los Estados Unidos. Si no, y si tienes una propuesta laboral, te puedes hacer una visa H1B como profesional. Pero lo que creo que es de verdad interesante es un EB-20IW. Si califica, lo estoy haciendo para muchos docentes. Estoy buscando por lo menos el bachelor's degree, 10 años de experiencia. Si tienes maestría, un poquito mejor para mí personalmente, pero por lo menos bachelor's más los 10 años de experiencia y se puede desarrollar ese caso. Esté en contacto con nosotros. Buenos días. Con múltiples entradas, he superado 180 días del año calendario, motivos, concurso, entretenimiento, bailarín. De menor de edad, puedo hacer nuevas entradas. Ese es el máximo. Ok, siempre vas a correr ese riesgo si hay muchas entradas y ya te has pasado los 180 días. Ellos lo ven de la forma que, ok, ¿qué está haciendo esta persona acá en los Estados Unidos? Tanto tiempo. Capaz piensa que estás trabajando ilegal en los Estados Unidos. Estás viviendo en los Estados Unidos. Si puedes documentar las entradas. Nunca me preocupa, Stephanie, muchas entradas. Siempre me preocupa entradas largas. Porque entradas largas de 3, 4 meses a la vez es difícil no trabajar de una forma ilegal en los Estados Unidos. Es lo que piensa el funcionario en el aeropuerto. Mi recomendación es siempre, si te pasas, vamos a decir, un par de semanas acá, un par de semanas afuera. 50% del tiempo máximo del año entre los Estados Unidos. En tu caso es distinto. Ya te pasaste los 180 días. Creo que va a estar ok, Esperanza. No estoy muy preocupado si tienes todas las evidencias de las competencias. Y es muy obvio de lo que está pasando. Creo que va a estar ok. Pero no te pases mucho más tiempo que eso. Es decir, si estás 2 tercios del año acá en los Estados Unidos, estás básicamente viviendo en los Estados Unidos y te pueden negar la entrada. Voy con Yanni. Yanni es licenciada en comunicaciones. El título me llega en unos meses. Debería entrar con visa turista y luego cambiar estatus. ¿Qué me recomiendan? ¿Debo hacer algún curso o la visa profesional? Yanni, si eres recién graduada, muchas opciones. Hay que hablar sobre las opciones. Porque recién graduada es difícil, por ejemplo, un trámite de residencia. Porque los trámites de residencia, que son EB1, EB2, NIW, esas típicamente van a requerir algún nivel de experiencia laboral. Entonces, para esas tal vez no calificas todavía. Ahorita, ¿qué puedes hacer? Puedes entrar a los Estados Unidos y si hay una empresa que esté interesada en trabajar con usted, tal vez le puedan hacer una certificación laboral. O si llega en marzo del año que viene y tienes también una empresa que está interesada en trabajar con usted de una manera más pronta. Puede ser una visa H1B, que es una visa de trabajo. Dependiendo a qué se dedica dentro de ese campo de comunicaciones y lo que vas a hacer eventualmente con tu experiencia laboral. Tal vez hasta una visa O1, si te encargas de comunicaciones en un mundo artístico. Entonces, hay opciones, pero realmente es desarrollar la experiencia laboral primero. Solo con el título va a ser un poco difícil, al menos que tengas la empresa que te pueda pedir. Sully, mi esposo es el peticionario ciudadano naturalizado. Él no tiene su partida de nacimiento. Sería suficiente si llevamos su certificado de naturalización y un U.S. passport para la entrevista. Sully, dicen en esa situación de la entrevista que debe de llevar tu esposo su acta de nacimiento. Si tiene una copia, si hay otra forma de poder obtenerlo, recomiendo que lo obtenga. Peor de los casos, te lo van a pedir posterior. Si el pasaporte es suficiente y su certificado es suficiente para demostrar que soy un americano, pero todavía exigen el si lo pide la citación, la citación dice Petitioner's Birth Certificate. OK, so debe debe de llevarlo si es posible, si es imposible, va sin eso y vamos a ver que te permiten. Típicamente no ha sido un problema para mis clientes en el en ese caso que no pueden encontrarlo y todavía te van a otorgar la residencia. Pero si es si existe una forma de obtenerlo, lo debes de obtener. Buenos días. Yo así es, ha retenido mi caso y me pide que envíe la I-824 para que mi caso lo envíen a la NBC. Revisé mi I-130, todo está bien. Congressman o hacerlo con un abogado, estoy en limbo. Lo que pasó ahí es que marcaron en la I-130, marcaron que estabas dentro de Estados Unidos, marcaste que estabas haciendo procesos desde afuera. Si lo marcaste que lo estabas haciendo desde afuera, lo correcto es ponerte en contacto con el NBC. El NBC tiene un correo electrónico especial que le puedes escribir. Ellos entonces se ponen en contacto. Se llama NBC Research. Voy a hacer un Google NBC Research email y con ese correo yo le escribo semanalmente al NBC ese correo. Ellos me responden a mí en dos a tres días y me dicen mira, estamos estás correcto. El caso debió de llegar acá en el NBC. Nosotros estamos en contacto directamente con USCIS para que envíe el caso. Pero si no marcaron eso en la I-130, sí tienes que hacer la I-824 para notificar consular. Si actualmente te encuentras afuera de los Estados Unidos, no hay otra opción. Voy con Pedro. Cuando USCIS responde la I-140 con RFE NOID, ¿qué posibilidades hay de revertirlo? ¿Qué quiere decir revertirlo? ¿Revoque? I don't know. Ok, vamos a hablar en general. Pedro, básicamente cuando respondes al NOID, ellos van a ser muy específicos en qué es lo que quieren. Entonces, hay manera de ganar el NOID. Ganamos el NOID siempre. O sea, en realidad, no te preocupes que hay un NOID, el oficial de inmigración te está dando oportunidad para responder. Y típicamente cuando es un NOID, el oficial encuentra que tú calificas bajo todas las categorías, pero que quieren ver una cosa adicional. Por ejemplo, el beneficio sustancial o lo que vayas a traer a los Estados Unidos, lo que vayas a aportar. Ahorita, revertir. Asumo que estás diciendo si pueden negar el caso, si lo pueden negar. Si usted mismo puede retirar el caso, también tienes la opción de hacerlo, de retirar el caso y volver a presentar el caso. Yo te recomiendo responder al NOID lo antes posible y responder con lo que ellos están preguntando. No es un death sentence, o sea, que tengas un NOID no quiere decir que va a ser negado. Responde bien con lo que están pidiendo. Típicamente, NOID, Stephanie, quiero estar seguro que es real. Vienes a trabajar en tu campo acá en los Estados Unidos para unas I-140. Es lo que vemos. Te aprobaron tres criterios, pero algunas veces te aprueban tres criterios. Pero capaz hubo un gap en empleo o gap en tu trabajo o lo que tenías talento. Si tienes un gap de dos o tres años, quiero estar seguro que vas a seguir haciendo esa actividad acá. Hay muchas, muchas razones que te dan un NOID. Casi todas se pueden realmente responder y tener éxito. OK, lo que pasó en la ley hace varios años. Hicieron un cambio en la política interna con inmigración que dice que si la persona cumple con los requisitos, tienes que hacer un NOID. No puedes hacer un RFI típico. OK, y como se hizo ese cambio, es la razón que recibiste el NOID y no una pedida típica. OK, Andrea. Hola, abogados. De nuevo, no soy la Andrea Parra de la oficina. Bueno, qué bueno. Ella está muy preocupado si ella me está haciendo preguntas por acá y no entra a mi oficina para hacerme la pregunta directamente. ¿Sabes qué está pasando en Bogotá? Visa de inmigrante para EB3. Andrea, están estancados. Están demorados. Ya estaba hablando con alguien. Ya yo ni doy fecha. OK, de verdad. Porque no tengo idea. Estoy, he estado en contacto tantas veces con la embajada y básicamente eso está, en mi opinión. Yo sigo esperando que ahora durante el verano, finalmente, vemos realmente que haga un movimiento importante con todos esos casos que están retrasados, pero no lo veo todavía. OK, es absolutamente la verdad. Está súper demorado. Nadie sabe las fechas de Bogotá ahora mismo. Yo tampoco. Yo tengo fe para el verano. Tengo mucha fe. Con lo que he hablado con ellos, tengo mucha fe para el verano. Pero no. OK, voy con, este, a ver, a ver, a ver. Stephanie, lo voy a tocar en breve. Básicamente, si podemos hacer un video sobre el asilo que solicitan algunos venezolanos, cómo es este proceso. Nosotros, en particular, no hacemos el trámite de asilo. Te podemos definitivamente recomendar con abogados que sí lo manejan. Y por eso es que no hacemos un video sobre eso. En lo particular, no hacemos casos de asilo y típicamente no hacemos casos en corte. Entonces, este, si necesitas a alguien que se dedica a eso, nosotros, por favor, contáctenos y te podemos poner en contacto con alguien que sí nos maneja. ¿Tips para lograr cartas de interés? ¿Tips para cartas de interés dentro de los Estados Unidos? Estoy asumiendo lo que me estás diciendo. Es decir, que empresas acá que te quisieran contratar. No pienses que estamos buscando, Lili, oferta laboral. Si tienes una oferta laboral, obviamente es espectacular para un caso. Demuestra claramente que existe una necesidad para emplear personas afuera de los Estados Unidos porque hay una deficiencia de eso dentro de los Estados Unidos. No hay suficientes personas que pueden hacer ese cargo o tomar ese trabajo acá o no hay suficientes aplicantes, si fuera a ser. Ok, si tienes eso, excelente. ¿Qué estoy buscando yo típicamente? Cartas de interés. Tienes que hacer ver tus conocidos realmente. Personas en tu industria que tienen empresas acá en los Estados Unidos. Colegas, ok, que tienen contacto. Y decir, mira, yo no necesariamente necesito oferta laboral. Lo que quiero es redactar una carta que dice si yo vengo para los Estados Unidos para ejercer mi profesión, ustedes estuvieran interesados en trabajar conmigo en X proyecto. No tiene que hablar de dinero específicamente. No tiene que hablar de fechas. No tiene que ser un contrato ni propuesta laboral. Solamente esa intención. Y si tienes esa intención, me gustaría tener varias si es posible. Ok, para demostrar que realmente existe esa necesidad. Entonces esas cartas son híbrido. Carta tipito recomendación de personas dentro de Estados Unidos hablando del campo, hablando de la necesidad de tener estos profesionales acá. Y a la misma vez diciendo queremos trabajar con Lili cuando ella tenga su residencia en el futuro. Ok, eso es muy útil si lo podemos conseguir. Me encantaría tener mínimo uno si podemos tener dos o tres. Me siento que te ayuda mucho el caso. All righty, voy con Sergio. Actualmente están aprobando muchas residencias de fiancé sin entrevista. Esto aumenta el backlog de la I-751. Aumenta más rápido la cantidad de casos de I-751. Más backlog. Ok, so dos cosas separadas. La visa fiancé, que es la visa K-1, esa no lo van a aprobar sin cita. Esa sí hace falta cita. Van a tener una cita en la embajada donde esta persona tiene que ir. Tiene que mostrar que han conocido o han estado con su pareja. Y se han visto presencialmente en los últimos dos años antes de presentar el caso. Y tienen que ir a esa cita en la embajada que va a ser una cita y le van a sellar la visa fiancé K-1 en el pasaporte. Eso es diferente a la I-751, que es la I-751 para quitar las condiciones cuando una pareja tenía una residencia condicional. Porque al momento de tener su residencia estaban casados menos de dos años. La I-751 está tardando enormemente. O sea, más de tres años. Ahorita, estamos viendo muy pocos casos de la I-751 aprobados si la pareja sigue casada sin cita. Más estoy viendo la inicial. La I-130 inicial para una pareja que ha estado casada menos de dos años. Esas sí las están probando sin cita. Porque obviamente ellos saben que cuando les toca aplicar para quitar las condiciones la I-751, ahí es donde le van a hacer la cita. Entonces yo no veo tanto que la I-751 está en waiving la cita. Es en la I-130 inicial para parejas que han estado casados poco tiempo. Entonces, desafortunadamente, ¿qué quiere decir eso? Los tiempos de espera de la I-751 siguen enormemente largas. Yo diría que es el caso que más está tardando en este momento con inmigración. Irlanda. ¿Qué risa? Buen día. Yo tengo la I-245 y ahora Irlanda se lo voy a dar a Stephanie porque es la fuerza de la I-451. No, 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 no. El permiso de trabajo también que te van a otorgar. Yo no sé si van a renovar DACA en el futuro. Yo no sé eso, ¿ok? Pero el permiso de trabajo va a ser por dos años con tu proceso de residencia. Entonces yo creo que tiene mucho sentido llenar el formulario y enviarlo porque ya lo estás pagando de toda forma. ¿Ok? ¿Ok? No, 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 no. Yo no creo porque en realidad él tiene 21 años, tiene una visa estudiantil, entonces es lógico que él está entrando para estudiar. O sea, si tú me dices que es un hijo que tiene 40 años, está entrando con visa estudiante, ahí es un poco más dudoso porque se dice, ok, esta persona realmente viene a estudiar o está viniendo para otra cosa. Pero lógicamente un niño de 21 años con visa estudiante está viniendo para ese propósito, él no va a tener problemas, realmente. ¿Katia? ¿Debería de Katia? No. She had another one. ¿Cuánto está tardando el permiso de trabajo por matrimonio? O me podría explicar después de la toma de huellas qué sigue, si aprueba o ahí si se puede rechazar. No te vas a rechazar el permiso, lo que te puede pasar es cuidado, te llegas a tu residencia. Antes que te llegue el permiso. Eso creo que es muy probable y posible. ¿Qué tal? La prioridad de la administración actualmente son los permisos de trabajo, no los permisos de viaje. Estamos viendo el promedio de 12 hasta 18 meses con un permiso de trabajo. Ellos quieren que tengan permiso de trabajo 3 a 4 meses. Ok. Créelo o no, Stephanie, había años que los permisos de trabajo eran en 3 a 4 meses. Y eso era muy, muy típico y de verdad se ha ido de un nivel increíble. Katia, para responderte, yo creo que después de las huellas, como están los tiempos ahora mismo, todavía puede ser otros 8 meses hasta que te ofrezcan el permiso de trabajo. Pero es muy probable que tengas tu residencia antes de ese permiso de trabajo. Yo creo que sí. Yo creo que voy a tener la cita antes del permiso. Seguro, yeah. J10. Mi novia y yo estudiaremos con F1. ¿Habría algún problema en el Port of Entry si solo tendremos un housing contract y que viviremos juntos en un apartamento o un solo dormitorio? No. No necesitan una casa de dos. No hay problema. Yo no veo problema con eso. Tienen el housing contract. Van a vivir los dos en un apartamento. No tengo problema con eso. Yeah, sure. I'm sorry. I'm confused. So they're living in a bedroom. It's a one bedroom. It's a one bedroom. That's fine. I'm sorry. Mi novia y yo estudiamos. Y después su seguimiento es, nos aconsejan entrar juntos en diferentes fechas. Alguna otra recomendación. J10, ustedes los dos tienen visa de estudiante. Los dos pueden entrar juntos y van a decir que van a vivir juntos para ahorrarse los costos. No, no hay problema. Yeah. It's fine. Si ya tienes la visa, no te preocupes de eso. Like, it's, you know, no hay problema. Lo más importante es estudiar. Créelo o no. Todas esas cosas son secundarias. Estar seguro que estudies es absolutamente lo más importante para no perder el estatus de estudiante. I kind of lost my way. William, CD 1136. OK. Buenas tardes. Voy para siete meses después que fui a la entrevista por cambio de estatus con mi esposa, Suedana, y no me ha dado respuesta. Todavía es normal. Gracias, William, para nada. Yo no veo eso normal. Tienes que estar en contacto con inmigración. Tienes que estar fastidiando un poquito. Hacer service requests. Tienes que buscar la forma de hacer una cita. Se ha hecho, Stephanie. Lo han hecho casi imposible para hablar con inmigración en el teléfono. Basically. OK. Quieren que la gente utilice las plataformas. Te digo, casi imposible para nosotros. Yo no te digo para ustedes. OK. Yo que lo estoy haciendo por años y años y te puedo decir que era mucho más fácil. Es difícil lograr un funcionario. Casi tienes que mentir un poquito y decir que es otro propósito hasta para finalmente llegar a un ser humano. OK. Y de ahí pedir una cita, presenciar lo que se llama un infopass. Este es el problema. Ahora dicen, cuando tú intentas hacer un infopass, que tienen que tomar tu número de teléfono y te van a devolver con un funcionario para hacer el infopass. Y te dicen, te vamos a llamar desde el número, 202, whatever. Y este problema, te dicen, te vamos a llamar en los próximos 30 días. So, yo he tenido que me han llamado en 48 horas, en una semana, en más de dos semanas. OK. Y es absolutamente la verdad. So, es de verdad un desloque con ese sistema. William, es lo único que puedes hacer en estos momentos. Recomiendo que lo intentes. Debes hacerlo. Empiezas con el service request online, que es por la plataforma de usis.gov. Puedes hacer el service request para ver qué está pasando y que te responden. Pero tienes que empezar a mover eso. Está pendiente mucho tiempo. Soy ciudadana americana. Mi mamá entró como turista hace dos meses. Quiero pedirle cuánto se demora, que necesitamos. Ella no quiere regresar a Colombia. Angie, entiendo completamente. Vamos a hacer el caso. Tengo muchos casos, créelo o no, de ciudadanos pidiendo a sus padres de Colombia en este momento. Lo que va a pasar es, en el día 90, es el primer día que yo puedo presentar el caso, se presenta la I-130 con el ajuste de estatus. Este caso va a tardar, mira, 11 a 12 meses como máximo. Y cuidado que ni siquiera le hacen una cita presencial a ella. Lo que tengo que demostrar es la acta de nacimiento, que demuestra que es tu madre. Sí, dijo tu madre. Y la acta de nacimiento de ella. Y algunos otros detalles más. Contáctanos y con gusto te hacemos el caso. Beatriz, te voy a ayudar con esta pregunta. Vamos a empezar. Beatriz es una observadora de tiempo. Yo he respondido a Beatriz tantas veces sobre este caso. La reconoces. Mi hijo está en Colombia, tiempos Embajada, Bogotá. Para los que no tienen aún cita para entrevista, visa de residencia, mi hijo NBC le aprobó todo en octubre 30, 2021. Lo pedí en enero 29, 2016. Soy sugerente de Estados Unidos. Muchas gracias, Beatriz. Absolutamente, la verdad, no creo que va a ser antes de un año y medio. No creo. ¿Ok? Está pendiente desde octubre. Estamos hablando ni hace un año. Yo le voy a poner otro año y medio más desde hoy hasta que vas a tener esa entrevista consular. Lamentablemente. ¿Ok? Voy con Yael. Joel, perdón. Mi esposa tiene visa E2 y califica para el TPC Venezuela. Para que mi esposa mantenga su estatus de no inmigrante, debe aplicar el TPC con estatus o debe mantener un estatus hasta que el TPC sea aprobado. Joel, yo recomiendo que mantenga el estatus de E2 hasta que ese TPC sea aprobado. Porque por tener doble nacionalidad, es posible que le nieguen la TPC. Así que no quiero que de repente el TPC apliquen y cierren la empresa. No. Mantengan la E2, el negocio, mantengan eso activo hasta que ese TPC sea aprobado. Es lo más seguro porque no quieres caer en una situación donde cierran la empresa y le terminan negando el TPC. Entonces. ¡Tarada! Eh, yeah. Eh, chiquis. 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 Two dogs, chiquis. Chiquis. Bueno, mira, para la I-751 necesita abogado. Tú nunca necesitas un abogado. Para que lo sepas, tú puedes representarte tú misma en frente de inmigración. Siempre, absolutamente, especialmente en un caso como una I-751. En particularmente, si todavía estás casada y no hay ningún problema con el matrimonio, todo está en orden, no hay problema, lo puedes hacer. Todo está igual con mi esposo y el estatus en la espera se pierde. Estoy estudiando y trabajando. Stafford, Ethan, she means by el estatus en la espera se pierde. No, she has a, oh, I-751. Cuando tu I-751 está presentada, te dan una extensión automática de tu residencia. Así haces todo a tiempo. Acuérdate, cuando uno está casado, a tiempo es la ventana de tiempo de 90 días antes que se le venza los dos años de residencia. En esa ventana se tiene que presentar la I-751. Te van a dar una extensión automática que la estaban dando. Stephanie por un año brincó a 18 meses. Y no sé si vi que brincó a 24 meses ahora. Ok, creo que brincó a 24. I think the question is, can she continue to work and study? Absolutamente. Sigues trabajando y estudiando porque tú no perdiste la residencia. Sigue siendo. Solamente porque la I-751 esté pendiente no quiere decir que no eres residente. Eso es un comprobante de residente. Tú eres residente permanente si hiciste todo correctamente y sigues siendo residente permanente hasta el día que te nieguen y te quiten la residencia y te ponen en un procedimiento de corte. Por ejemplo, si se enteraron que el matrimonio era todo un fraude. Ok, y lo pueden hacer. Eso no pasa frecuentemente, pero eso es lo peor que pasa en esa situación. Ok. Joseph Gallego. Estoy casado. En la I-140 se debe enviar la acta de matrimonio. Yes. Contraducción. Voy con otra. Y divorcio previo también. Y divorcio previo. Si hay. Si estás divorciado previamente, tienes que poner todos los documentos civil demostrando que el matrimonio actual es válido. Si estás divorciado previamente, tienes que tener la sentencia de divorcio también. Muy importante, debes entrar en la página web del Departamento de Estado. Se llama la tabla de Reciprocity y puedes ver tu país y los documentos que requiere inmigración para ese país. Ok. Cambian constantemente. No piense que es algo, la versión que tienes del acta de matrimonio. Matrimonio es ok. Nacimiento es una que me cambian constantemente. Ok. Ok. David. Soy EB3. David nos ha preguntado antes. En Estados Unidos esperando a los 90 para ajuste. Parece que entró. Se puede ingresar la I-140 con Premium Processing y la I-485 a las 2 al tiempo. ¿Cómo se hace para los exámenes médicos? David, a mí, yo te voy a recomendar lo que yo haría. Yo haría la I-140 con Premium de una vez. Yo no esperaría los 90 días. Mete ese I-140 con Premium y tienes respuesta en 15 días. Ojalá ya sea aprobación. Y entonces, después de los 90 días, presentas la I-485 con la I-140 aprobada de una vez. No hay que esperar los 90 días para la I-140. Es esperar 90 días para la I-485. ¿Cómo se hace para los exámenes médicos? Sí, esperan los 90 días. Hola, a un año que introduje mi I-140 esperando aprobación y leo OS por I-B2NW. Aún no llega mi I-AD. Recibió una notificación de que mi caso fue transferido a Texas, a Nebraska. Es buena noticia, Henry. Sinceramente, cuando yo veo que están moviendo eso, lo que para mí personalmente es porque se está demorando mucho los trámites en Texas. Actualmente es cierto. Te lo mueven a Nebraska. Que si tú fueras a mirar a Nebraska en cualquier categoría, básicamente se están moviendo mucho más rápido que Texas. ¿Por qué? Porque Texas recibe un volumen muy, muy grande de casos comparado a Nebraska. Eso es. Ok. So, cuando yo veo que me movieron un caso, yo actualmente pienso que es algo muy bueno. Porque quiere decir que seguro van a empezar a procesar el caso más rápido. Lo del permiso de trabajo, las realidades que se están demorando, Stephanie, creo que lo vi anoche, I don't know, 18 meses. Estaba 15 a 18 meses el promedio de un permiso de trabajo. Y tú sabes lo peor de los casos, Henry, que ni me permiten hacer la investigación formal en el caso hasta que llegue a X fecha. Ok. So, si tú pones Processing Times USCIS, pones ahora que va a ser, si te trasladaron la I-765 a Nebraska, creo que ya puedes hacerlo. Ok. Debes de poder hacerlo porque quizás esté en menos de un año, tuvieras que revisarlo. Pero si todavía está en Texas el permiso de trabajo, ni te permiten hacer la investigación formal como abogado hasta que llegue a cierta fecha. Ok. Básicamente 15 meses pendiente. Ok. Lamentablemente está súper demorado. Algo que me ha ayudado mucho y te lo recomiendo, no para volver los políticos locos, pero las oficinas de congresista de tu distrito o senador de tu distrito a donde estés viviendo, te puede dar la mano. Especialmente con el permiso de trabajo y permiso de viaje de emergencia, este tipo de cosas. Pero permiso de trabajo estoy viendo mucha asistencia. Ellos quieren que demuestre que tienes una necesidad económica, puede ser cuentas bancarias, este tipo de cosas, que necesitas ganar dinero en los Estados Unidos. Y ya yo he tenido la experiencia que en dos a tres semanas le aprueben el permiso de trabajo a mis clientes. Lo hemos visto. Lamentablemente eso no es algo que nosotros como abogados podemos hacer, pero usted, como vive en ese distrito, puede buscar esa asistencia con su político. Ok. Igual, no para volver las oficinas de ellos locos, ok. Pero a la misma vez es una herramienta buena para clientes, Stefan. Los TPS venezolanos que no tienen, no tenemos respuesta todavía, que son varias, no se crean. Hay muchos casos de TPS venezolanos desde junio, julio, que todavía no tienen caso y ya van en un año. ¿Qué se puede hacer? Primero van a hacer un service request. He tenido últimamente, al principio no me daba éxito, pero últimamente sí. Los últimos service requests que hice, por ejemplo, hace 30, 45 días, han tenido éxito, han tenido la respuesta, gracias a Dios, la aprobación dentro del mes. Entonces, hagan service request en la página web de UCIS 1. Haz por lo menos dos service requests. Si ya llega ese momento donde en los dos service requests no tienes todavía una respuesta, ahí sí puedes ir al congresista, tal como comentó Gil, para los casos también de TPS de Venezuela. Victor, notificación del RFE junio primero. No me ha llegado en el correo USCIS e-request junio 16. Es que, Victor, me está pasando tanto que yo no sé lo que está pasando. Pensamos que era nosotros. Había veces que decían, pero ¿qué está pasando aquí? Está tan, tan, el llegar al RFE. Me está llegando un RFE junio primero. Cuidado que no te llegue hasta julio primero al buzón, la carta. Lamentablemente, tienes que hacer otro service request. Si en aproximadamente una semana y media, te digo dos semanas, no los recibes, igual, puedes llamar a inmigración. No te va a ayudar en casi nada. Estás haciendo lo correcto. Y tú sabes que hasta me han hecho, hasta me han pasado por un email con el RFE. Hasta me lo han enviado en algunos casos por email. Entonces, sí, tienes que seguir insistiendo. Lo único bueno que te puedo decir es que acuérdate, por lo que pasó con la pandemia, extendieron todos los RFE otros 60 días. Entonces, de verdad, tienes cinco meses desde junio primero. Entonces, no es fantástico, pero tienes bastante tiempo para hacer esa respuesta. Definitivamente, debes estar encima de esa situación y seguir insistiendo hasta que te lo envíen finalmente. ¿Ok? Voy con María Méndez. Oh, hold on, hold on. Iba con María Méndez. Ya va. Pónganle esa, Gil. Soy F1 Master's Degree, OPT, STEM OPT. Desde el 2016 y nunca he salido del país de los Estados Unidos. ¿Ustedes ven algún problema con eso al momento de buscar otro estatus? María, si estás tratando de cambiar un estatus a una visa que no requiere, no permite doble intención de emigrar de forma permanente, ejemplo, una visa inversionista, sí lo veo problemático. Porque no has salido del país desde el 2016, pueden pensar que realmente tu idea es quedarte y no salir. Y la visa inversionista no permite la doble intención de ya quedarte. Ahorita, si usted va a cambiarse a una residencia, por ejemplo, donde no hay problema de intención, porque estás diciendo, sí, mi intención es quedarme y aplicar para residencia, no veo problema en lo absoluto. Obviamente con tal que has mantenido el estatus siempre y has documentado que has mantenido el estatus con la viviente, con el permiso de trabajo, etc. Entonces, ciertos cambios van a ser problemáticos para trámites donde no te permiten doble intención. Pero la gran mayoría no vas a tener problema. Cambiarte a H1B, cambiarte a residencia, cambiarte a O1, todos esos van a ser permitidos y no va a haber mayor problema. Se me ofreció un trabajo como técnico en reparación de celulares. No tengo cursos, pero tengo la experiencia de más de 10 años en, asumo, en reparación de celulares. ¿Cómo puedo mostrar evidencias para aplicar para una EV3 desde los Estados Unidos? Henry, lo que vas a hacer con un permiso de trabajo, acuérdate, durante el proceso que estás primeramente frente al departamento de labor, eso no te da estadía legal en los Estados Unidos. Entonces, ten mucho cuidado. No es que puedes estar simplemente esperando la EV3 en los Estados Unidos. Tienes que estar con otro estatus, ejemplo, como estudiante, o esperar esa primera fase desde su país. ¿Cómo puedo mostrar para las evidencias de 10 años de experiencia? Típicamente va a ser con cartas de los empleadores. Entonces, cartas de tus empleadores de los 10 años que pueden decir que, mira, él situó esta experiencia particularizada en reparación de celulares. Y acuérdate que también es importante la declaración de impuestos de la empresa en los Estados Unidos para demostrar que ellos te pueden pagar un salario promedio. ¿Te río? Este, Mati Chávez, tengo residencia, 1159, tengo residencia condicional vencida hace un año, apliqué para, hace un año apliqué para remover condiciones. Puedo viajar sin problemas con la carta de 24 meses de extensión y volver sin problemas. Mati, si aplicaste para la ley 751 antes de que se te venció la estadía, entonces sí, no tengo problema, viajas con el pasaporte y con la carta. Si aplicaste para quitar las condiciones después de que se te venció la green card, no te lo recomiendo. I mean, no te tienen que dejar entrar. Exacto. Porque si no lo hiciste correctamente, ya no eres residente permanente de los Estados Unidos. Es la por ley. So that's really the issue. Look, it's start. Oh, okay, I'm sorry. Let me go. Gustavo. ¿Cómo hago para cambiar estatus? Tengo casi un año en Miami. Entré con visa europea, ciudadano, italiano. Soy venezolano. ¿Cómo hago? Estoy casado con ciudadano, pero me pide affidavit y no tengo. Gustavo, no tienes de otra, pero seguir con ese camino. ¿Entraste con el ESTA? Cuando entraste con el ESTA, te casaste, hiciste el cambio estatus a residente. Como te mencioné previamente, cuando uno entra en ESTA, de verdad, lo único que puede hacer es lo que hiciste. ¿Ok? Esas son las pocas opciones que existen. Lo hiciste. Busca de la forma que sea alguien que te pueda hacer ese affidavit of support. Hay muchas formas de ganar un affidavit of support. Hay personas que están jubiladas y te pueden hacer un affidavit of support. Hay personas que solamente son dueños de una propiedad y te pueden hacer un affidavit of support. Hay personas que tienen alguna, tú sabes, tienen sus inversiones en la bolsa y tienes esa factura que puede servirte. Son todos tres ejemplos de personas que ni están trabajando actualmente, pero todavía te puede hacer un affidavit of support. Creo que realmente tienes que pensar un poquito fuera de la caja. Lamentablemente, es lo único que puedes hacer. ¿Ok? Bueno, me afecta que mi padre hizo fraude matrimonio y yo era menor. Me tomaron fotos y huellas y tenía que firmar a ver un juez. Y decidí venir a República Dominicana con 17 años. Mi padre fue deportado. Ahora tengo una IR5. La realidad es, Jenny, si te afecta y si casi seguro vas a tener que demostrar un perdón. Ok, cuando te deporta a menos de 18 años, no tienes que hacer necesariamente el perdón de deportado. Ok, pero sí tiene que hacer un perdón de fraude inmigratorio, aunque era tu papá. Cuidado que el cónsul todavía te lo vaya a pedir. Es posible que te lo pida. Si te lo pide, tu argumento principal va a ser número uno. Yo era niña, yo solamente era parte del caso de él y él era el que cometió el fraude. Yo en ningún momento cometí el fraude. Yo he tenido ese caso y los hijos con éxito han obtenido residencia, incluso ciudadanía americana en los Estados Unidos en el futuro también. So, es totalmente viable. Solamente tienes que estar preparada por esa posibilidad que requiera el perdón. Guys, give Gil a Adriana Ortiz. That's a good one. Gil, the question is, ¿puedo aplicar para F1 reinstatement si tengo Adjustment of Status Penning? Tú puedes pedir reinstatement si calificas por reinstatement. Es decir, si calificas por reinstatement y estás entre los cinco meses, lo puedes hacer. Ok, esta es la pregunta. Vamos a hacer una pregunta más macro, ¿no, Stephanie? La pregunta es, ¿yo puedo hacer visa de estudiante y yo puedo estar pidiendo estatus de estudiante o estatus no inmigrante? A la misma vez que ya yo solicité un cambio de estatus para la residencia, de cualquier tipo de cambio de estatus para la residencia. Si calificas para ese estatus no inmigrante, yo voy a decir que sí. Casi seguro te lo van a dar. Obviamente te lo pueden negar por intención de inmigrar a los Estados Unidos. Eso siempre es posible. Eso es un tema más consular, no un tema tanto con USCIS. Cuando uno está pidiendo un reinstatement de un caso de estudiante, lo está haciendo con USCIS, yo estoy casi seguro que a ti te dan ese reinstatement. Cuidado que ni te mencionan lo de la I-485 o la residencia, que son dos oficinas completamente distintas. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Te lo niegan. Tienes la I-485 pendiente. Estoy asumiendo que ella está diciéndome eso, Stephanie, porque hay un problema con la I-485 y quiere tener una salida en plan B. Ok, so si es el plan B y de verdad necesitas hacerlo, definitivamente lo debes de intentar. Ok, Andrés, buenos días. 1255, buenos días. Saludos desde Costa Rica. Tengo desde el 2014 mi compañía de los Estados Unidos totalmente al día. Estoy tratando de hacer mi E1, E2, pero para el E1 es necesario los empleados. Yo creo que Andrés eventualmente, esta es la realidad. Tienes una empresa del 2014. Debes tener empleado esa empresa acá en los Estados Unidos al final del día. Yo digo que debes tener por lo menos uno o dos empleados en nómina para ese caso. ¿Es obligatorio? No. Ok, te digo, estoy haciendo varias visa impresionista en el consulado americano en Costa Rica y te puedo decir que no es obligatorio. Mi preferencia sí es que lo tengas. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!